MÚSICA Bienvenida a Juanjo Gómez Como decíamos, seleccionador asturiano Un ilustre del boxeo asturiano Y técnico del club boxeo fijo Y al boxador profesional en activo A Héctor Brea, 7 combates, 6 victorias Y tan solo una derrota contra el Machito Gago Muy buenas Juanjo Buenas noches Antoine Buenas noches Sector Buenas noches Antoine A disfrutar de una grandísima velada de boxeo Cuatro combates profesionales Tres a la distancia de ocho asaltos de tres minutos Una grandísima y arriesgada apuesta de contact sport y de N de promotion Y el susodicho campeonato de España profesional de Tres o Welter entre Aitor Nieto y Jonny Viña Juanjo, a priori, para ya meternos en materia José del Río y Igor Panillán ¿Qué sabemos del ucraniano? Bueno, es un boxeador que ha boxeador con boxeadores de los mejores de Europa Como Amecel Mosawi, como el propio Sergio García que veremos aquí esta noche Un ex campeón de Europa Y bueno, ha acabado los combates a los puntos Lo cual esperamos que va a ser un rival que probablemente llegue el combate hasta el final a los puntos Y es bastante fuerte, puede dar problemas a José del Río Aunque José del Río es un rival bastante defensivo que es difícil de llegarle Héctor, José del Río Viene de ganar a un giapje Viene de hacer una grandísima pelea en el Master Series con Kerman Lejarraga Y había ganas de verlo aquí en Asturias Sí, la verdad que bueno, a José del Río ya lo vimos enfrentarse a Aitor Nieto por el campeonato de España hace unos años en Gijón Y la verdad que José del Río, bueno, dicho por él, está en su mejor momento Lleva varios combates este año Con muy buenas actuaciones Y hoy no dudo que va a ser una gran actuación y va a ser un gran combate Es un buen boxeador, zurdo, muy técnico, aprovecha muy bien los espacios Así que yo creo que este combate va a dar bastante de sí Igor Panillán, 28 años, 1'78 Armenio ha fincado en Ucrania Y que no tiene tampoco un palmarés 15 victorias, 14 derrotas Tampoco tiene un palmarés de estos que digan que han traído a cualquiera No, yo creo que es un buen palmarés Porque es un boxeador que está boxeando fuera de casa En casa de gente muy buena Y a veces estos récords son un poco gallosos Porque boxeando siempre fuera de casa En casa de campeones de Europa y gente de los primeros en la lista del árbol Pues los récords pueden ser muy agañosos Y así todo, tiene 15 victorias Lo cual el récord es un boxeador bastante considerable Viene con un récord positivo Y luego tenemos por otro lado a José del Río Que nos comunicaban que va a ser aspirante al título europeo Sí, va a ser aspirante al título de la Unión Europea Con Jordi Bates Que es el último combate también Que ha disputado Aitemieto Haciendo el título de la Unión Europea en Francia Héctor, supongo Que en vez de estar aquí El ritmo de los chichos Para recibir a José del Río Era insipid to Boston Tenía que estar sonando aquí Así que la pregunta es obligada ¿Para cuándo? Mi regreso a los Rígidos Bueno, aquí en Asturias está un poco complicado el tema de boxear Así que nada Tengo la opción de ir a Valencia el 23 de junio Para enfrentarme a Ismael García Que viene con un buen récord Es un rival bastante peligroso Pero bueno, empezamos bien la preparación Y vamos a hacer un gran combate Y nos vamos a ir a la victoria Aunque fuera de casa ya sabemos todos los que pasa Cuando se va a la victoria arbitral Ya lo sabemos, ya lo sabemos Héctor Pero bueno Disfrutaremos de tu combate el 23 de junio Contra Ismael Pero antes vamos a disfrutar De un púgil como José del Río Lo que hablaba Juanjo De un púgil que siempre da la cara Y de un púgil que no deja absolutamente indiferente a nadie Por supuesto Como dijo Juanjo Ya tener tantos combates Sobre todo con gente tan importante Llegar a la distancia Eso ya te hace ver qué clase de boxeador es Además es ucraniano Que la escuela ucraniana es una gran escuela Tanto amateur como profesional Así que este combate va a promover Y va a ser bueno Más joven el ucraniano Bueno decimos ucraniano Es armenio afincado en Ucrania Vamos a decir que es ucraniano Porque si no nos liamos un poco con las repúblicas Las extintas repúblicas soviéticas Más joven el ucraniano decíamos Un poquito más alto también el ucraniano Apenas dos centímetros ¿Qué puede influir eso Juanjo En lo que es el combate? Bueno yo creo que en este combate No va a influir mucho Porque no hay mucha diferencia Y José del Río pues tiene muy buenos movimientos de piernas Es turdo Es un boxeador que boxea mucho con pasos y contras rápidas Y no creo que tenga problemas por este tema Héctor Un boxeador de los que te gusta José del Río Si claro por supuesto Un boxeador que sube al ring A sacar todo digamos el talento y la buena técnica Un boxeador que en el pasado Master Series Y esto es una pregunta para los dos Sorprendió hasta lo más Hasta más entendidos del boxeo Aguantando lo que aguantó con Germán Lejárraga Y dando la cara en todo momento Si a ver es lo que dijo Juanjo hace un momento José del Río es un gran boxeador Porque utiliza muy bien los espacios Y a Germán Si eres un boxeador estático Y te haces el talento y te pasa por encima José del Río es un gran boxeador Fue en un estado de forma óptima Y digamos su talento Sus recursos de boxeo Le pudieron hacer los 10 asaltos Frente a un pegador y un boxeador como lo es Germán Creo que hizo el mejor combate de su vida Yo le vi preparado físicamente Como nunca Aguantó un ritmo tremendo Ante un pegador y un boxeador de la categoría de Germán Y bueno Hizo un gran combate Es un boxeador con mucha experiencia Y sacó lo mejor de su boxeo ese día A priori va a ser un buen combate Si yo creo que va a ser un buen combate Yo creo que empezará un poco Tanteando José del Río sin arriesgar Y vamos mirando un poco a ver lo que hace boxeador ucraniano Como decía Héctor La escuela ucraniana Explícanos un poquito Esa escuela de la Europa del Este Bueno nada Solo tenemos que mirar las olimpiadas Campeonatos del mundo a nivel amateur Y siempre se llevan medallas Posiblemente el mejor boxeador que hay ahora en estos momentos Es Basil Lomachenko Y es ucraniano Entonces con eso no quiero decir que Todos los ucranianos sean un top Pero donde hay mucho Hay mucho y muy bueno Hay escuela Bueno viendo los primeros compases del combate En este primer asalto Y bueno un poquito lo que nos estaba diciendo Lo que nos estaba diciendo Juanjo Aguantando aguantando y tanteando un poquito Si es un boxeador muy veterano Y no va a correr riesgos innecesarios Entonces está un poquito viendo Lo que tiene el boxeador ucraniano Y asegurando sus contras El boxeador ucraniano Que ojito Hemos pasado un dato por alto 15 victorias 7 de ellas por la vía del cloroformo Si es un boxeador fuerte Tiene que tener cuidado Por eso José del Río No es un boxeador que Que tire golpes Que exponga mucho Siempre busca asegurar lo más posible Y boxear sobre las contras de los rivales Y después no es un hombre Al que hayan noqueado excesivamente 14 derrotas Solamente 2 por KO Dice que también la capacidad de encaje Dado los rivales que nos estaba diciendo Juanjo A los que se ha enfrentado Tampoco es un porcentaje excesivo No, la verdad que es un porcentaje Un porcentaje bajo Viendo la clase de rivales Con los que ha tenido ¿Me entiendes? No es lo mismo boxear con cualquiera Que boxear con el Ander Mosaui Que fue campeón de Europa El cual vemos aquí En la hoja de Boschrec Nos ha traído Juanjo Que por ejemplo ¿Acabó? Acabó... Los asaltos, sí Todos los asaltos Y bueno Juanjo ¿Cómo lo ves? Bueno, primer asalto Que los dos están un poco tanteando Sin correr riesgo Se ve que son dos boxeadores Con experiencia Que ninguno quiere cometer Demasiados errores Son ocho asaltos Y hay tiempo para ir trabajando José del Río Poco a poco está haciendo su trabajo Pero sin arriesgar Como técnico Juanjo Cuando tienes un boxeador Como José del Río Su meta El campeonato de Europa Aspirante al campeonato De la Unión Europea ¿No? Sí ¿Qué haga los ocho asaltos? Bueno, en boxeo Tampoco puedes esto Andar esperando A cumplir los ocho asaltos Tú lo que vas a hacer Es no arriesgarlo O si se puede acabar Primero, mejor Pero bueno Si hace los asaltos Le va a venir bien Pero tampoco porque Él deje al rival Llegar a la distancia Porque tú con un rival Te puedes sorprender En cualquier momento O sea que en boxeo No puedes andar con tanteos Porque puedes llevar La pelea ganada Y en el último segundo Perder por Kao Bueno Cosa que veíamos Efectivamente Lo que acaba de decir Juanjo Lo veíamos antiguamente En En Anteriormente En el K1 En el combate De Daniel Martínez Que en un Abrir y cerrar de ojos Se le dio Absolutamente La vuelta Pero bueno Estamos viendo Que el ucraniano Héctor El ucraniano También está ahí El ucraniano Si vemos Ya salió Pisando el centro del ring Intentando llevar A José del Río A las cuerdas Pero en unos momentos Vimos a José del Río Que cogía el centro del ring Eso quiere decir Que le está dejando La iniciativa José del Río Vamos a ver Como transcurre El tema físico Que puede Vamos a ir viendo Un poco Pues también Como están físicamente Los dos boxeadores Porque a medida De que vayan pasando Los asaltos Esa preparación Puede también Decantar mucho El combate Claro Son ocho asaltos Date cuenta Juanjo A este nivel Y ocho rounds Pues la parte física O la preparación física Va a ser un La parte yo creo Más importante El tiempo que hayas empleado En la preparación Y demás Y si vienes de hacer combates Y demás Y viendo recientemente A José del Río Con German Sabemos que está a tope Lo que no sabemos tanto Es si el ucraniano Viene En la forma Que viene José del Río Por eso es lo determinante Efectivamente Héctor Pues nada Vamos a jugar a ser árbitros 19 ¿No? ¿Verdad? Sí Héctor Yo a ver Este asalto Se lo daría Segundo asalto Al Digamos Al luchador armenio Simplemente porque ha llevado La iniciativa Y como no hubo Golpes claros Ni de poder Pues vamos a poner Un puntito A ver Se podía dar nulo Este asalto tranquilamente Pero bueno Sabemos que los combates O sea los asaltos nulos Hay que evitar darlos De acuerdo Juanjo Bueno la verdad Que el primer asalto Ha sido mucho de tanteo Pero vamos a dárselo A José del Río A José del Río Yo no se lo voy a dar a nadie Aunque bueno Esa labor Seguro que los árbitros Saben mejor que nosotros Efectivamente Tenemos al señor Ovidio Del colegio basturiano De árbitros Como referí De la contienda Como el hombre encargado De impartir justicia En el cuadrilátero Segundo asalto Y estamos viendo De nuevo Lo que estaba comentando Héctor La iniciativa Del armenio Pero claro José del Río Sabiendo en todo momento Contraatacar Sí José del Río A ver Lleva una iniciativa un poco Porque también José del Río Le deja Porque él quiere que Posee al ataque Para cogerle a la contra Que es lo que está haciendo Y poco a poco Le va llegando con manos Pero cuidado con las cabezas Que ya ha habido varios Acercamientos peligrosos Sí, vemos como No iba a ser un paseo No iba a ser un paseo Ni mucho menos Hemos visto que es un rival Con muy buenos contendientes Y que es fuerte Y no va a ser nada fácil El combate Vemos a José del Río Muy bien ahora Llevando la iniciativa Y pegando golpes de poder Incluso sorprendiéndolo También a la contra Pues ahí está Fanny Yang Intentando El ucraniano Aguantar los envites De José del Río Muy buena izquierda José Y efectivamente Como decía Juanjo Primero asalto de tanteo Y ahora José del Río Que ya empieza a ser El José del Río Que veíamos En el Bilbao Arena Sí, yo creo que poco a poco Va a ir subiendo el ritmo Yo creo que lo que quiere Es ir un poco desgastándole Para no correr Excesivos riesgos Y a medida que Pero bueno Se ve que el ucraniano Tiene peligro Vamos a ver hasta cuánto Le aguanta el físico Pero mientras le aguante No creo que vaya a ser fácil Pero va subiendo la intensidad José del Río Poco a poco Sí Le va entrando en distancia Y ya le está colocando Las manitas más precisas Yo creo que este asalto Se lo está llevando Con más claridad Sí, total Total Este asalto es claro De José del Río Sí, yo creo que sí Es lo que dices tú Juanjo Va a ir de menos a más Y si bueno Si llegan los asaltos Al límite bien Y si no Pues mejor todavía Menos sufrimiento Si es un gozador inteligente Que no va a correr riesgos Innecesarios Sabe que es ir Haciendo asaltos Asaltos Donde va a ir poco a poco Imponiéndose Sin necesidad de tener que apretar Que tiene mucho que ganar Y realmente poco que perder Sí, además se ve que viene a ganar No que viene a perder a los puntos O aguantar De momento está jugando Vemos cómo ya sale del río Con más actividad Pisando el centro del ring Aunque el armenio Tampoco está de acuerdo En cederle Toda la iniciativa Vemos cómo se planta En el centro Muy buena contra De José del Río Cuidado ahí con las cabezas Es el peligro que tiene Cuando se enfrentan Dos boxeadores Uno diestro Y otro zurdo El choque de cabezas Y el pie Siempre tropiezas Es complicado Bosear con Boseadores zurdos Sí, además Luego está el hándicap Que el zurdo Dicen que mentalmente Es un poco más rápido Y aparte El zurdo Siempre está acostumbrado A boxear con zurdos En cambio O sea, con diestros Perdón En cambio el diestro No está acostumbrado A boxear con zurdos Entonces es un hándicap Sí, un buen boxeador zurdo Y además que boxea la contra Es muy difícil boxearle Estoy de acuerdo, Juanjo Uh, dos buenas contras Parece que se anima En este tercer asalto Acelerando un poquito Las acciones José del Río Pero no se está quedando Para nada atrás El ucraniano Que está demostrando Que viene aquí Oviedo A ganarse el pan Y a batirse el cobre Sí, el combate Está cogiendo intensidad Y hay alternativas Por parte de los dos No, no Y el ucraniano Viene a ganar No viene a conformarse Con verdad Vemos como le saca José del Río El pie Para conectarle Su mano atrasada Y creo que lo está consiguiendo De momento Después de los últimos combates Está mentalmente muy fuerte Y se ve muy convencido Que es un hombre Que es un hombre que se ha También Al igual que el ucraniano Se ha enfrentado A hombres De gran Con un gran nombre Y con un gran palmarés José del Río Estoy viendo aquí Bueno Haytor Nieto Antes lo comentaba Héctor En aquel En aquel campeonato De España profesional Del PSO Welter Covacar Cache Aristides Quintero Nabil Crisi Gente con nombre Bueno Nabil Crisi por knockout Lo ganó por knockout El mismísimo El mismísimo Kerman Lejarraga Que estábamos comentando Antes Un tío que se ha pegado Con lo mejor También del peso Sí, sí Es un boxeador Que desde hace muchos años Siempre Ha boxeador con lo mejor Es un boxeador Con mucha experiencia Desde el boxeador Amateur Empezó muy joven Y sabe mucho de boxeador Y está yo creo En su mejor momento Ahora mismo Sí, ahora que hablas De su experiencia A nivel amateur Ha estado en el En el equipo nacional Y ha hecho combates Internacionales Con la selección Eso quiere decir Que el nivel técnico Táctico es muy elevado De este boxeador No os pregunté Tercer asalto José del Río Claro, para José del Río Y el José del Río Aquí lo tenemos En 2013 Se enfrentaba A Aitor Nieto ¿Qué diferencia hay Entre el José del Río Que perdía En el Palacio de los Deportes De Gijón Contra Aitor Nieto Al José del Río De hoy Que está por encima De él En el ranking Creo que Ahora tiene Más decisión José del Río Aquel día Lo hizo bien Pero Si boseas Fuera de casa Y Estás siempre Esperando un poquito Pues es complicado A veces ganar Con un boxeador Como Aitor Nieto Que puntuó mucho Y fue mejor Fue un combate Que ganó Complicado Porque es difícil Bosearle a José del Río Pero bueno Llegó la iniciativa Puntuó más José del Río No arriesgó ese combate Y lo perdió Total Es lo que está Lo que acaba de decir Juanjo José del Río En aquella Digamos Actuación O aquella noche No se le vio con la confianza De estos últimos combates En cambio Aitor Nieto Estaba en un momento Muy álgido Y muy bueno Entonces Ese es el factor Muy determinante De hecho Lo que estábamos hablando Hace un momento El tema de la confianza Y de haber hecho combates Y de llegar a la cita En facultades Digamos Óptimas Y luego está el tema Eso de la confianza Que es la base La base del boxeo Cuando pierdes la confianza Lo pierdes todo Primero nos vamos de cabeza Que de cuerpo Está claro Ahora mismo Está el número 11 En las listas De la Unión Europea Que de ganar el título De la Unión Europea Pues se acercaría mucho A hacer el título Absoluto De campeonato de Europa Y siendo Sinceros y honestos Tiene muchas Posibilidades De ganar el título De la Unión Europea Pero bueno Ya sabemos Como Lo que pasa Cuando se va la decisión Fuera de casa Tienes que ser Más agresivo Poner más Tirar más Para despejar dudas Ese es el problema Que tienen algunos Bosadores que son Muy técnicos Que fuera de casa Cuando te juegas títulos Si no ganas Con mucha claridad Bueno bueno Parece Juanjo perdona Parece que José del Río Ha querido acelerar Unas acciones Le ha llegado claramente Al ucraniano Pero bueno El ucraniano Encajando Bastante bien Le está golpeando Mucho al cuerpo Y yo creo Que lo está notando Porque se está Empezando a ver Que baja el ritmo El ucraniano José del Río Está encontrando Muy bien El hueco En el cuerpo Si le ha colocado Un par de manos O tres manos Bastante precisas Mira otra Ahí un Jupa al hígado A la boca del estómago Mejor dicho Espectacular Croche de derecha De José del Río Se le ve que está muy cómodo Aunque el ucraniano Sigue adelante Va por la victoria José del Río Que puede ser Una de las diferencias Con aquel José del Río Que decimos Se le ve Con muchísimo oficio Claro Y confianza sobre todo Porque el oficio En aquel combate También se le veía con oficio Él tiene muy buenos desplazamientos Tantea muy bien Mide los tiempos muy bien Pero no se le veía Lo que estaba diciendo antes Juanjo No tiraba tanto Dejaba mucha iniciativa Y eso Cuando vos seas fuera Sabes Lo tienes difícil Para ganar Ha hecho Un cuarto asalto Sensacional Está yendo a más Y el ucraniano Está poco a poco Bajando Y parece que José del Río Está ambicioso La verdad Que José del Río Se le ve De una forma excelente El primer asalto Se le vio Como se lo dejó Ganar Digamos Entre comillas Pero en el segundo asalto Ya empezó De menos a más El tercero más El cuarto más Y a ver A ver cómo acaba El séptimo y octavo Y ahí lo tenemos Le está colocando las manos Muy bien José del Río Abajo Espectacular Mano derecha Cada vez O izquierda Retrocede más Se está calentando la cosa Vemos como los dos tiran Con más dinamita Que al principio Ya se acabaron Las hostilidades Y los dos van al grano Van a intentar hacer daño Se está viendo Se está viendo José del Río Que está empezando A hacerle daño Con los golpes Muy cómodo además Vemos cómo entra Le coloca dos Tres manos Y enseguida se va Por fuera del pie Adelantado Del ucraniano El armenio Al mallorquín Se le ve Con una soltura Y muy entero Físicamente Está muy bien Está muy bien Físicamente Se le ve Con claridad Está a gusto En el ritmo La verdad Que está siendo Un combate Muy bonito ¿Eh? Joajo Podría Darse El caso Que la derrota En este caso Ante Kerman Le haya Incluso Ayudado En coger Confianza En coger Esa autoridad Que tiene ahora mismo Es posible Que ese combate Sea una de sus victorias Más importantes A mucha gente A muchísima gente Habiendo perdido Es una forma de decirlo Pero a mucha gente Le extraño La interesa Que demostró En ese combate Sí, sí La verdad Es que hizo un combate Perfecto Se le vio rapidísimo Físicamente Hizo 10 asaltos Sensacionales Y ni a Ningún rival De los que tuvo Kerman hasta ahora Pues le complicó Tanto la vida Ni le ha aguantado Diez round Efectivamente Vimos como Lo que hizo Con el inglés En dos asaltos Con lo cual Está claro Que José del Río Está en una forma Óptima Yo creo que ese combate Le ha hecho crecer Mentalmente Para combates De entidad Un punto de inflexión En su carrera Yo creo que sí Bueno pues parece Que en este quinto Que en este quinto asalto José del Río Ha decidido Acelerar Las acciones El ucraniano Que sigue Sin quedarse Atrás Ya muy mermado De piernas Mermado físicamente Pero Con el peligro Que tiene Si Hay que tener Igual cuidado Porque es un rival Fuerte Pero si se le ve Que cada vez Ya está más lento Y se le está viendo Y más contras Que le están cayendo Está muy parado Ya el armenio Y se le ve Un poco Incluso Desarbolado Cuando se mueve Que baja las manos Y hace cosas Un poco raras O bueno Habituales Cuando estás cansado Si Está ya un poquito Estático Y está empezando A gocear Muy cómodo Del Río Otro asalto Clarísimo Si Total Para José del Río Si Está haciendo Un gran combate José del Río Está goceando Como lo que es Como un gran boxeador De menos a más Y además Está intentando Agradar al público No se está conformando Con ganar A los puntos Simplemente Porque está arriesgando En ciertos En ciertas combinaciones Se está acercando Y está arriesgando Vemos como tiene Una pequeña Emborragia nasal José del Río Y bueno Y qué importante Traer este tipo De goceadores A pelear aquí A Asturias Que tengamos la oportunidad No solamente De ver Los grandísimos goceadores Que tenemos Aquí en Asturias Sino también De ver Otro tipo De goceadores Y hacer este tipo Este tipo De veladas Porque al final Lo que cuenta Es que la gente Venga y se anime A ver vos hoy A ver grandísimos combates Como los que estamos viviendo hoy Sí, es una noche histórica Porque bueno Aparte del título Los goceadores Que han venido de fuera Son de los mejores De España Y de Europa Y hay que decir Que a última hora Se caía el rival De Maravilla De Jonathan Alonso Y el de Pablo Y el de Pablo Fuego Si no era una noche Casi redonda Sí, es una pena Porque Jonathan Alonso Es un goceador De talla mundial Que tiene un goceo Súper rápido Hubiera sido muy bonito verlo Y Pablo Fuego Que es uno de los goceadores Asturianos también Que siempre da espectáculo Agresivo y fuerte Hubiera sido el colofón Pero bueno Con los combates Que tenemos Es una gran velada Muchísima gente Esperando Estaba esperando La vuelta De Pablo Fuego Porque efectivamente Es un hombre Que siempre Da espectáculo Que siempre se lo deja Todo en el ring Y es un hombre De esos Por los que merece la pena Pagar la entrada Sí, es un goceador Que lo pone todo en el ring Que es agresivo Y bueno Siempre da espectáculo Bueno Lleva un tiempo Sin gocear Por lesiones Y bueno Tenía ilusión De gocear esta noche Y bueno Ha sido una pena Esperamos verlo pronto Y ahí sigue Colocando Colocando Las manos José del Río Está haciendo un boxeo Muy inteligente Está siendo Siendo muy preciso La verdad Que está siendo Superior En todo momento Y ya vemos Como le saca el pie Y le coloca El recto de derecha Por encima De la mano izquierda Del ucraniano El ucraniano ya Al tener menos energía Se está intentando ya Ser más selectivo En los golpes Y buscar a ver La sorpresa Con algún golpe de cabo Porque sabe que a los puntos La pelea ya no la va a levantar Y ahí Es donde es peligroso El ucraniano Bueno Dando y viendo El porcentaje de caos Que tiene Claro Él sabe que Que en una mano Podría Podría ganar Entonces bueno Es lo que intentará buscar Aunque bueno No lo tiene fácil No porque José del Río Ya lo hemos comentado Tiene muchos Muy buenos fundamentos Técnicos Y si lo veis No se está quedando Está golpeando Y marchándose El problema sería Si se quedara Intercambiar en el centro del ring José del Río Que solamente De las siete derrotas Que tiene Una derrota Por caotécnico En Italia En la Toscana En el cinturón Evo Un hombre Que si las tiene Que encajarlas Encaja Sí, sí Lo está demostrando Y lo demostró El día de Kerman Y en otras peleas Siempre es un Bosador valiente Y duro Y luego también Reseñar Una cosa Una pelea Limpia El señor Ovidio Poco ha tenido que actuar Sí, la verdad que bueno Ya lo comentamos antes José del Río Es muy bueno Técnicamente Entonces no es un Bosador Que se vaya a agarrar O que esté Digamos En la distancia corta Donde se suelen agarrar Más los bosadores Pero bueno El ucraniano es cierto Que tampoco están Guarrando la pelea No se está agarrando mucho Está La pelea está siendo Muy limpia Y eso se agradece Mucho para el público El árbitro Prácticamente está De espectador Pues hemos consumido Los seis primeros asaltos Las cartulinas arrojan A buen seguro Una victoria clara Hasta el momento Para José del Río Y lo que nos estaban contando Héctor y Juanjo El ucraniano Solo le queda Aislar golpes Seleccionar los golpes E intentar Buscar un golpe Un golpe ganador Y José del Río Pues seguir su trabajo Y si puede Acabar antes del límite Seguramente no No dejará de pasar La oportunidad Sí, está claro Pero bueno Tampoco debe correr Ya tampoco Excesivos riesgos Puesto que es aspirante Al título de la Unión Europea Y por intentar ganar Por caos Y no lo ve claro Tampoco es necesario Arriesgar más de la cuenta La calculadora se saca En los combates Héctor Hombre Yo creo que tampoco hace falta Porque tú cuando estás En el centro del ring O dentro del ring Sabes si vas ganando O vas perdiendo A no ser que sea un Digamos un combate Extremadamente igualado Que ahí no lo saben Ni los jueces Ni lo sabe nadie ¿Me entiendes? Ahí es Apreciaciones ¿No? Unos les gusta una cosa Otros les gusta otro Unos ven una cosa Otros ven otra Es que es muy El boxeo Es muy relativo Es muy relativo Pueden pasar muchas cosas Hay muchos puntos de vista Luego los diferentes estilos Si uno te gusta más Te sueles fijar más Para el boxeador que te gusta Es que es todo tan relativo Desde luego La gran noticia De este combate Es que vamos a tener Un aspirante Al título europeo Que está en una envidiable Forma física No, está Está en una gran forma física Yo creo que lo más difícil Que tiene es por pelear en Francia Pero creo que puede ganar Y que es mejor Que Jordi Béis Que es el rival Sí, la verdad Que ese combate Tiene muchas opciones De llevárselo a casa Da la sensación José del Río Siempre da la sensación De que si hay alguien Que puede dar una sorpresa Y poner patas arriba El pabellón francés Es José del Río Sí, yo creo que sí Además está en un momento De forma que Yo creo que sabe Que tiene que Que ponerlo todo Y allí lo va a poner todo Porque ahí sí Ahí lo tiene Ahí lo tienes Increíble Como está boceando José del Río Buenos golpes Muy contundentes Dando una lección Y dejando un buen Chabor de boca A la afición asturiana Sí, la verdad Que es un boxeador Que da gusto Verlo boxear La verdad que es un lujo Los boxeadores Que han venido hoy A Oviedo Tenemos una oportunidad Única de ver esta velada Está muy a gusto José del Río Si lo ves ahora Como Le acaba de tirar Tres golpes Yendo hacia adelante Cuando No es habitual Que lo haga, ¿no? Está a gusto Está bien físicamente Está mentalmente En un estado óptimo Y lo está demostrando Repito Es una grandísima noticia Para el boxeo español Sí, la verdad Que es un gran boxeador Y quiere Yo creo que tiene ganas De hacer grandes combates Incluso con españoles Con título en juego Porque es un peso En el que hay gente buenísima Como Aitor Como Ferino Como Kerman Todos son los mejores Sí, yo creo Que es la categoría Digamos Estelar Del boxeo español ¿No? Bueno Y incluso El boxeo mundial ¿No? En los welter Siempre hay mucho nivel Y una cosa Que no os gusta mucho A los técnicos O no os fijáis mucho A los técnicos Pero luego El tío Domina El arte escénico El show Como nadie Sí, bueno Ya Tiene mucha experiencia Para todo Y sabe Sabe cada movimiento Que hace Se le ve muy bien Plantado en el ring La verdad Vemos como acaba Este séptimo asalto Y está José del Río Vamos Para hacer otro siete Sí, está Está muy bien Efectivamente Ahí lo vemos En la esquina Ahí nos muestran El primer plano Y efectivamente José del Río Muy entero Un José del Río Que está dejando Unas grandísimas sensaciones Aquí en Oviedo Y un ucraniano Que yo creo Que es mejor De lo que José del Río Le está dejando De mostrar Porque es que hoy Tiene un rival Como José del Río Que está Está pletórico Sí, la verdad Es un buen boceador Y se está viendo Que es un buen boceador Lo que pasa Que José del Río Está haciendo Un combate sensacional Ya lo vemos Lo que dice Héctor 4-7 Sí, la verdad Que Vamos Lo está gozando Sí, yo veo Que está disfrutando En este combate Se está ajustando José del Río Como dice Juanjo Gómez Y Héctor Brea Y nos vamos ya Al último asalto Nos vamos ya Al último asalto De los 8 A los que estaba pactado Este combate Hay que tener cuidado Con los últimos asaltos Porque a veces Este tipo de gente Se juega en el todo Por el todo Pueden perder por KO Pero te pueden coger Con una mano En cualquier momento Sí, sobre todo Cuando entra José del Río Caminando Y tira dos o tres golpes Ahí a esa entrada Tiene que tener Bastante cuidado Que no le sorprenda Con una mano de contra Estando como está El combate Bueno, yo lo dejaría Al centro otra vez Al Armenia Como en el primer asalto Y que pase el round Vamos Ya ha hecho un gran combate Tampoco tiene nada Que demostrar Para realizar más de la cuenta Exacto Tiene que ir a hacer El campeonato De la Unión Europea Y oye En un asalto En un segundo Pueden cambiar Mucho las cosas Puede haber un corte Puede haber Alguna cosa Que le impida Llegar al combate De la Unión Europea En plenas facultades Hemos visto ahora Con el crochet de izquierda Que le ha llegado clarísimo Un trámite para José del Río Este combate En unido Cuidado con las cabezas Pero un trámite Un trámite cuidadito Que no con Ningún Con ningún Con ningún paquete Un tío que ha demostrado Como el ucraniano Aguantar Que ha demostrado Tener peligro Pero es que hoy José del Río Está de 10 Si está de 10 Y bueno Es un trámite No fácil Porque en boxeo Los trámites a veces De hecho Creo que José del Río Lo sabe Porque en alguna ocasión Le ha ocurrido Rivales de este tipo Antiguamente Tuvo algún problema Si claro Esto es boxeo Y sabemos que bueno Las cosas Están un poco escritas Cuando Haces combates De rodaje Pero El boxeo Pueden pasar muchas cosas Y en un segundo Vamos Pero con este tipo De rivales Se rueda de verdad Se rueda de verdad Este es un rival Que bueno José del Río Está un punto por encima Sobre todo Físicamente Pero que Te hacen trabajar Y te hacen sacar Digamos Todo tu potencial Si como te duermas Si como te duermas Un momento Pues te pueden sorprender Y te pueden tirar Al traste del combate Son rivales ideales Porque aguantan Además es limpio Y le está permitiendo A José del Río Aparte de afinar Su preparación Está dando un buen espectáculo Totalmente de acuerdo Es un boxeador Que él sabe Que está perdiendo Pero no va a enguarra El combate Agarrar Simplemente Lo que hace Es aguantar Las vestidas De José del Río Intentar colocar sus manos Y ahora A pasarlo bien Ambos púgiles Y es que Están disfrutando Juanjo Si la verdad Si se ve Porque además Los dos están Boseando bien Sin intentar Hacer ninguna Triquiñola rara Cuidado Con esos intercambios Disfrutando Grandísimo El combate Que hemos visto Vemos en la esquina También a Francisco Gual Al entrenador Al canijo También ha sido Un gran boseador Lleva toda su carrera Con José del Río Y Mallorquín Lo hablábamos antes Con Fonsi Quinta La importancia Muchas veces De las esquinas En el boxeo Y cuando te llevan Al límite Tiene que ser Fundamental Si No, no A ver Una esquina Es muy importante Porque puede cambiarte La dirección De un combate Que nos va a decir Un entrenador ¿No Héctor? Claro, no Por supuesto Pero bueno Es un entrenador Que ha sido boxeador Y a ver Es muy importante ¿Vale? O es fundamental Para transmitir Lo que se vive Ahí arriba ¿No? Haberlo vivido antes Si no lo has vivido Te pueden contar chino O misa Pero Tienes que vivirlo Para saber lo que es Es importante Vivirlo dentro y fuera Y no solo en este deporte Pasan todos los deportes Pero en el boxeo Aún más ¿Me entiendes? Porque en el boxeo No se juega Entonces, claro Las emociones Los nervios La tensión Todo eso Aflora mucho más Dicen lo de Cristiano Cuando tiene que tirar Un penalti Tira de antes De mil personas Pues imagínate De antes de mil personas Y que te quiera arrancar La cabeza El balón ¿No? La verdad que se ve a José del Río Tan tranquilo Que parece hasta normal Y eso es dificilísimo Porque estar encima del Río Cuando te juegas Lo que te juegas Y estar tan tranquilo Y tan a gusto Como José del Río Hay que tener muchas tablas Y mucha confianza Y muy buena preparación Que es lo que te da la confianza Y es que se ha visto Se ha visto hoy Un grandísimo José del Río Pero también También el aplauso Merecidísimo Del público asturiano Para este Para este hombre Para El armenio Afincado en Ucrania Giorgi Perdón Igor Fariyan Hay que darle un fuerte aplauso Juez número 1 73-79 Juez número 2 73-79 Juez número 3 72-78 Vencedor De este combate En decisión unánime José Victoria 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 para Lillo Victoria para José del Río El aplauso también para Igor Fariyan Que pone en su palmarés Su victoria número 28 Hola, ¿qué tal? Buenas noches Lo primero Escuchamos a José del Río Haber participado hoy Estaba aquí esta noche Y las estoy muy agradecido Por el apoyo Por tanto, vosotros Desde que he llegado aquí Vienes a todo el mundo Dame mucho apoyo Después de la pelea con Herman La verdad Ha sido un placer Gocear aquí Esta noche Muchas gracias Por todo Y bueno, otra cosa Si me hubiera gustado Haber hecho un mejor Mundo Marte Ha sido toda última hora Se ha cambiado rival He subido una categoría Y eso se ha notado un poquito Pero bueno La próxima vez que venga Os daré un espectáculo Gracias Pues no sé qué más quiera hacer José del Río Que hoy ha dado una lección de boxeo Agradeciendo al público asturiano Su hospitalidad Como no podía ser De otra manera Siempre valorando a los campeones Y es que realmente él lo decía En Bilbao Después del combate de Kerman Con el grandísimo sabor de boca Luego pasó aquí una temporada Vino a entrenar Y en Asturias siempre Se le ha cogido Pues muy bien Sí, es la segunda vez que viene Yo creo Después de la pelea Que ha quedado insisto Con el Tornito Y ha dejado un gran sabor de boca Ojalá podamos volver a verlo De aquí otra vez ¡Suscríbete al canal!